Avanza la mañana, ya son las 7, 14 minutos y ya estamos en el escenario de las entrevistas. Nos acompaña en esta mañana de este viernes. Viernes que te quiero, viernes, dice la señorita Judelki. Estamos en compañía del economista Franklin Vásquez. Con él vamos a hablar de muchos temas, de su interés y del nuestro también. Buenos días, caballero, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted por madrugar. ¿Cómo va el país económicamente hablando? ¿Vamos bien? Es una pregunta interesante de entrada. Para mí no es que vamos bien, para mí es que tenemos estabilidad y eso es demasiado. Cuando tú miras la región de América Latina y tú ves la situación de Venezuela, tú ves la situación de Argentina, tú ves la situación de Bolivia, tú ves la situación de Haití, tú ves la situación de Cuba, tú dices, oye, pero nosotros estamos en un paraíso. Pero nosotros vivimos en República Dominicana, no vivimos en ninguno de esos países. No, pero en comparación, si tú no te comparas con los otros, tú no sabes si estás bien o estás mal. Es decir, si tú no te comparas con tu vecino, tú no sabes si estás bien o estás mal. Ok, y cuando yo te digo eso, si tú tienes estabilidad macroeconómica, si tú tienes estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social, tú tienes mucho. En un mundo convulso, donde tú tienes una guerra ucrania-rusia, tú tienes un problema jamás e Israel, tú tienes un problema en general, donde tú tienes 37 conflictos bélicos en el mundo, aunque nosotros solamente hablamos de tres, y tú tienes un país que es estable, con crecimiento económico, con proyección macroeconómica, tú dices, bueno, yo puedo sentirme, no orgulloso, pero me puedo sentir tranquilo, que es un país que está en franco crecimiento, porque también yo lo mido en función de ustedes tres, y personalmente. Nosotros estamos mejor que hace 10 años, usted está mejor que hace 10 años. Yo diría que se le ve muy bien. Y entonces, bueno, estamos avanzando, y de alguna manera, aunque hay un esfuerzo personal que hay que hacer, porque no es nada más que el país marche, porque el país está marchando bien y crece, pero si usted no hace su diligencia, probablemente usted no va también a tener parte del crecimiento, porque a veces cuando se dice, bueno, hay que derramar el crecimiento económico, sí, hay que derramar el crecimiento económico, y ese derrame es que si estamos creciendo, se supone que la salud debe estar mejor, que la educación debe estar mejor, que la infraestructura debe estar mejor, que las carreteras deben estar en buenas condiciones, entonces yo digo, bueno, ese es un aporte, pero si yo no hago un esfuerzo particular, también, que me educo, que pongo negocios, que hago lo que haya que hacer, entonces ese derrame no va a ocurrir. Y esa situación de la energía, de la protesta, de los reclamos, de las autoridades de decir que no pagan, eso también no se refleja en nuestra situación económica como país, no hablan mal de nosotros. No, no, pero eso es otro caso. Pero eso es economía también. Sí, no, no, pero ese es otro caso. Porque ellos están argumentando que no se está pagando y que no están los ingresos necesarios para cubrir la demanda. Bueno, yo te voy a poner un caso concreto, no defendiendo al gobierno, porque no me corresponde defenderlo, porque no vine a eso, pero tengo que reconocer lo que hay que reconocer. Tengo un muchacho que va a arreglarme el aire, que se congeló y entonces ya ustedes saben el tema. Y le pregunto, y entonces estamos hablando del consumo de los aires acondicionados. Y él me dice a mí, ah, no, el aire mío yo lo tengo 24,7. ¿Y cómo 24,7? ¿Y cuánto te llega de luz? No, es que yo no pago luz. Entonces cuando dice, es que en el barrio donde yo estoy no se paga luz. Entonces, eso es un tema que tú tienes que resolver, porque no es nada más la ineficiencia de las sedes, por ejemplo, de Edesur, no es nada más eso, es que tú tienes una gran cantidad de gente que no paga la luz. Y no la paga por dos razones fundamentales. La primera es por la gestión de las sedes, que no ha hecho su diligencia y no ha establecido los mecanismos y los instrumentos para cobrar. Y lo otro es que hay gente que se niega a pagar. Por ejemplo, cuando tú vives en las orillas del río, en la marginalidad, supuestamente tú no le puedes cobrar, pero esa misma gente paga su teléfono. ¿Entonces hay forma de cobrarle? Es que deben hacer, es un problema de gerencia. Mira, aquí hay un problema de gerencia en instituciones públicas, en un porcentaje importante y fundamentalmente en la sede. Porque el tema ahora mismo de la demanda y la oferta, nosotros tenemos un tema básico. Y no aquí, no en el mundo. Cuando llega el verano, hay un aumento de la demanda. Eso es normal. Un aumento de la demanda, porque el calor que está haciendo es para que tú tengas los aires acondicionados prendidos de manera casi permanente. Entonces, esa demanda, de alguna manera, tiene que ser suplida con una oferta. En los últimos cuatro años, no se le añadió a la oferta. Pero también es, nosotros tenemos una capacidad por encima de la demanda, pero tú tienes una gran cantidad ahora mismo, el 40% de las plantas están apagadas o por mantenimiento o por problemas. Entonces, el tema básico es de planificación. Franklin, hablando plenamente de temas económicos, estas reformas que se plantea el gobierno, y me refiero a las del sector económico, que son las que, por supuesto, usted tiene vasto conocimiento, no se conoce un estudio que se haya hecho para medir el alcance y el impacto en los diferentes sectores, sino que vemos que el gobierno, un grupo trabaja una reforma, otro grupo trabaja otra reforma, y todas, cuando tú te pones a analizar, están interrelacionadas. No se conoce de ningún estudio, no es necesario hacer un estudio para todas esas reformas que en el plano económico tiene planteado el gobierno para realizar. Mira, cualquier reforma, no las reformas económicas, cualquier reforma, tiene que partir de dos hechos concretos. Primero, de ver cuáles son las mejores prácticas a nivel internacional, que se han hecho iguales a las que tú vas a hacer. Entonces, eso es como que tú tomar lo mejor de cada mundo. Yo digo, bueno, ¿qué se ha hecho en Chile que es estable en términos de reforma? ¿Qué se ha hecho en Costa Rica? ¿Qué se ha hecho en Panamá? Para hablar de países similares. Eso es lo primero. Y lo segundo es tener estudios previos que te digan a ti, bueno, nosotros tenemos estas opciones, tenemos estas alternativas, tenemos modelos que hacer. Eso, de alguna manera, yo no sé si hay, si se están haciendo los estudios o si se han hecho, pero yo sé que hay tres miradas de la reforma. Hay una mirada de Hacienda, hay una mirada de Economía y hay una mirada del Banco Central. Pero también sé que ese equipo económico de alguna manera se une, se sienta en la mesa y de alguna manera plantea esas opciones porque también es verdad que los estudios son imprescindibles y necesarios. ¿Ok? Pero ya la tecnología de alguna manera la experiencia, nosotros tuvimos una experiencia importante en el 1992 cuando se hizo la reforma financiera y arancelaria y de alguna manera tú puedes ver cómo funcionó, qué se hizo y cómo funcionó y establecer los escenarios porque de alguna manera cuando tú haces una reforma tú tienes que hacer tú tienes que hacer ensayos ensayos porque también la gente piensa la gente piensa de que una reforma es de hoy para mañana no tú haces una reforma y eso te puede llevar un periodo de 10 años de implementación porque las reformas no son de un día para otro si tú no vas a resolver los problemas de este país en un año de la reforma tributaria la reforma al código laboral la reforma a la seguridad social y cuando hablamos de seguridad social pudiera pensarse que eso no tiene que ver nada con economía pero es con la gente que tú vas a trabajar entonces de una u otra forma eso va a crear un impacto una y otra que te pueden afectar si tú no programa no estudia no escudriña qué es lo que se necesita y qué es lo que yo puedo ofrecer mira, todas las reformas están articuladas porque todas las reformas terminan en lo económico exactamente por eso es mi preocupación sí, pero la preocupación mía no es tanto que todas tengan un sentido económico el tema para mí es cuál es la base fundamental de cada reforma yo te digo el código laboral qué es lo que tú vas a reformar del código laboral porque el código laboral lo que te da es la regulación del mercado laboral y la regulación del mercado laboral es la relación empresas y trabajadores y eso implica tema salarial pero también implica el tema de la cesantía que desde mi opinión esa cesantía va a terminar siempre en lo que hemos venido discutiendo un instrumento para desempleo es decir un seguro de desempleo lo que se ha hecho en la mayoría de los países porque te digo tener una cesantía que la mayoría de las empresas no la tienen yo soy asesor empresarial y la mayoría de las empresas no la tienen y la tienen y la tienen en la contabilidad pero no la tienen en un banco porque imagínate que una empresa pequeña, mediana tenga un ahorro para cesantía es una empresa que va a estar no estancada pero no va a poder invertir lo que tiene que invertir además de que el tema del flujo de empleados no se le van todos los empleados de una vez te puede ir un empleado o tú cancela un empleado pero esa es una carga que puede ser atamental para el empresario entonces tú tienes que tener un mecanismo porque también hay derechos adquiridos que eso es importante en términos del trabajador uno puede exprimir un trabajador 20 años y que después se vaya con una mano delante y otra detrás pero volviendo al tema tuyo bueno eso termina siempre en un tema económico porque al final son las empresas y son los impuestos la seguridad social bueno tú tienes un tema de la cantidad de recursos que tú tienes en AFP qué estamos haciendo con ese dinero cuál es la eficiencia que le estamos sacando a ese dinero se le puede sacar mucho más de lo que le estamos sacando en términos de lo que es inversión en instrumentos financieros por ejemplo no solamente locales banco central y hacienda sino que tú lo puedas colocar en bonos internacionales que tú lo puedas colocar en bolsa de valores que tú lo puedas provocar en otros instrumentos que te den una mayor rentabilidad y un mayor rendimiento y ese es el problema y según lo que tenemos establecido eso no se puede colocar en otro en otros mercados el tema de las pensiones oye nosotros tenemos que resolver el tema de las pensiones no es posible que una gente con 30 o 40 años salga con una pensión que no le permita ni siquiera comprar los medicamentos que necesita para en la vejez que vienen todas las enfermedades habidas y por haber entonces al final todo implica un tema de finanzas públicas un tema de equilibrio fiscal y como tú haces eso tú lo haces de dos maneras o tú los impuestos tú los aumentas que en este caso yo no estoy de acuerdo con un aumento impositivo y otro esto reduce gastos que nosotros podemos podemos resolver eso le iba a hablar porque el gran temor de la gente en esta reforma fiscal que plantea el gobierno es que suban los impuestos y ahí usted tiene una parte a la población pero también al empresariado que habla de productividad que habla de consideraciones que debe tomar en cuenta el gobierno en estos momentos cuando dice el banco central que está creciendo la economía a 5.2% pero la gente no lo está percibiendo bueno el tema es lo que te dijo ahorita no es un tema solamente de que tú lo percibas o no sino de que ese derrame lo que tenemos que asegurar son los servicios públicos y asegurar los servicios públicos desde el punto de vista de que haya agua y saneamiento que haya salud que haya inversión en educación que haya inversión en infraestructura eso es lo primero que tenemos que asegurar pero el tema el tema también aquí está en que la reforma fiscal cuando tú hablas de reforma fiscal y lo que plantea el gobierno lo que dijo el presidente de la república la modificación del sistema tributario señores cuando ustedes revisan la cantidad de leyes que asignan porcentajes a determinados sectores la suma da más de 100 o sea que los cuartos no dan es que no dan de ninguna manera entonces si yo te digo si tú tienes eso lo primero que tiene que organizar el sistema tributario antes de la reforma los subsidios hay que quitarlos por ejemplo algunos sectores yo propuse en un momento determinado que eliminemos todos los subsidios y todas las exenciones y aquí podría y no se acaba el país estamos en un país suyene pero esperense déjenme al paso no me caigan las tres porque Franklin que están diciendo ah si me quitan el subsidio por ejemplo Juan Gubieres confenatrado hay huelgas una vez al gobierno y pues eso es un chantaje y ya el tiempo del chantaje se tiene que acabar porque que tiempo no tenemos nosotros dándole exoneraciones a los transportistas y que son al final de cuentas empresarios del transporte entonces tú no puedes seguir con eso y cuando yo digo ustedes estaban hablando de gasto tributario este gasto tributario tú lo pones en cero y después tú vas viendo cuáles son los que son imprescindibles desde el punto de vista de la población porque tú tienes obviamente subsidiar determinados sectores que producen bienes y servicios para que le lleguen a mejores precios a la ciudadanía pero el tema aquí es que siempre hay un miedo y hay un chantaje y hay de alguna manera presiones mediáticas por todo pero eso se tiene que acabar pero eso significaría para el gobierno protestas mira siempre va a haber protesta en cualquier parte del mundo siempre va a haber protesta pero tú como gerente del gobierno como jefe del gobierno como administrador de la cosa pública tú tienes que envalentonarte y tú tienes porque al final de cuentas tú sabes quién es que importa la ciudadanía los pobres y usted cree que haya un gobierno haya un presidente que se ponga esos pantalones que se ponga esos zapatos para decir cero subsidios a los sectores porque los empresarios aquí son un poder probablemente más grande que el que gobierna porque son se ha dicho siempre que los empresarios quitan y ponen presidente y eso no está en discusión eso está ahí no está en discusión usted cree que habría un dominicano que gane las elecciones y que se empantalone y diga ok se acaban los subsidios en la República Dominicana bueno mire habría gobernabilidad señor economista miren lo siguiente y vamos a poner la cosa totalmente clara yo he dicho y he reiterado que en este primer gobierno de Luis Abinader él hizo el gobierno que los otros quisieron para responder a demandas del partido para responder a los que los acompañaron en las en la campaña para no conocía el Estado y las relaciones de poder porque no había sido presidente ahora él tiene que hacer el gobierno que él soñó desde niño y tiene que hacer el gobierno que soñó su padre cuando fue candidato presidencial y tiene no solamente todas las oportunidades tiene la carta ahí puesta para que él decida lo que hay que hacer para mejorar el país y yo creo que lo va a hacer por lo siguiente él no está buscando votos si no hay un costo político que él tenga que asumir cuando toma una medida determinada y lo otro es yo he visto al presidente y le ha dado seguimiento es para mí el primer presidente que gerencia el Estado que gerencia la administración pública y cuando te digo esto es gobiernos anteriores sin mencionar nombres todo es política y todo era una negociación cuando tú ves al presidente Luis Abinader tú ves que está gerenciando un país y yo creo que en este momento porque él conoce el empresariado que tú preguntaste pero él no va a negociar con nadie porque el congreso está para de él no tiene que negociar con nadie pero no es un tema de negociación nada más pero eso se va a discutir en el congreso nacional en el congreso nacional el gobierno es oficialista no hay que negociar conmigo en mi casa no hay que negociar conmigo porque todo está de acuerdo conmigo no, no, no pero la gente tiene que entender también es decir tú tienes que explicarme como ciudadano como congresista como empresario tú tienes explico pero lo hago no, no, está bien bajo mi mano sí, pero una cosa es hacerlo sin tener una discusión sin ver los puntos de vista eso es dictadura pero escuchar eso es dictadura pero escucharme y tomarme en cuenta es una cosa y escucharme y hacer lo que yo quiero es otra el presidente está en su derecho ahora porque este es su gobierno y este es su congreso de hacer lo que él quiera y lo tiene que hacer siempre que beneficie a la ciudadanía ok, ojalá que sea así porque el presidente ustedes hablaban de la presión de los empresarios óyeme el presidente es empresario y el presidente sabe cómo funcionan los empresarios está en pausa no, eh bueno, está en pausa pero cuando él salga de ahí es para allá que vuelve claro entonces lo que te digo es que él conoce la dinámica y él conoce que hay una cantidad enorme de empresas que reportan pérdidas pero andan en jipetas tienen casa villa en casa de campo tienen yate o sea que no son honestas no son honestas no es un problema de honestidad porque la honestidad es un tema personal estamos hablando de los mecanismos de ilusión y los mecanismos no, no, por eso digo no son honestas en los reportes que hacen bueno, pero lo que te digo no son transparentes porque si usted dice que está en bancarrota y anda en una jipeta de par de millones de pesos no hay ninguna bancarrota pero claro que no claro que no pero tenemos un mecanismo a través de los estados financieros a través de los reportes de impuestos de poner cosas para decir que tenemos pérdidas y por eso es que yo estoy de acuerdo con alguna propuesta que se han planteado que hay que cobrarle a los empresarios por ingreso bruto es decir antes de que tú me declares impuestos tú de las ventas tú me vas a pagar un porcentaje X no sé cualquier porcentaje y van a aceptar tan fácil pero es que no es un tema de aceptar pero tú mismo acabas de decir ahorita de que el presidente tiene que hacer por encima de todo porque es empresario sí señores lo que pasa es que hay cosas que hay que hacer de bomberos no se pisan la manguera no porque no es que el presidente ahí no es representante de los empresarios es del pueblo es representante de la ciudadanía es representante del pueblo es representante de cada uno de nosotros y él tiene que hacer lo que le beneficie a la mayoría porque si no entonces vamos a hacer vamos a hacer de este país una empresa Franklin en el crecimiento de la deuda pública ha aumentado la aprobación de préstamos millonarios en el Congreso es una preocupación de la población pero también de las organizaciones opositoras en el Congreso Nacional mira la deuda siempre ha sido un tema de discusión y es recurrente el tema y la deuda fundamentalmente es la respuesta a un déficit fiscal y lo que lo que el presidente planteó es que la reforma fiscal va en tres vías o en tres objetivos lo primero es la sostenibilidad de la finanza pública ¿qué significa esto? equilibrar los ingresos y los gastos con lo cual tú vas a reducir el déficit y si tú reduces el déficit tú no vas a necesitar deuda porque es como nosotros en la casa si tú ganas 150 mil pesos que por ejemplo que yo sé que tú puedes ganar más de ahí y tiene gastos por 250 mil te van a faltar 100 mil entonces tú tienes que buscar esos 100 mil en algún lado y si tú no haces un aumento de ingresos por otra vía lo que tú vas a acumular es una deuda que después se vuelve insostenible lo que yo propongo siempre y he propuesto además de la reducción del déficit además del tema de la dimisión del gasto público y de la cantidad de instituciones públicas que tenemos porque nosotros no nos podemos engañar tenemos un aparato estatal demasiado grande y la cantidad de instituciones que no hacen absolutamente para que se eliminen alguna o se fusionen bueno yo eliminaría yo eliminaría el presidente dijo 9 yo eliminaría 18 cuáles serían esas todas esas direcciones generales de desarrollo barrial de desarrollo provincial de desarrollo de la comunidad todo eso todo el mundo sabe que son cosas para generar puesto para los compañeritos y puesto para la gente que te acompañó de los partidos pequeños de los movimientos todo el mundo lo sabe entonces tú tienes que de alguna manera y el presidente lo dijo y yo creo que lo va a hacer porque eso es absolutamente necesario además esto es un tema de decir esto es un tema de hacer y la gente te va a creer cuando tú hagas y cuando tú de alguna manera de las señales de que tú realmente estás cumpliendo con tu palabra y que tú estás haciendo el gobierno que soñaste desde pequeño pero también el gobierno que nosotros los ciudadanos necesitamos y queremos recomendaciones para esta reforma tributaria que el gobierno la ha pospuesto al menos someterla porque para el gobierno ha sido más importante la reforma constitucional que la tributaria ¿cuáles recomendaciones? ya que hay hay otros economistas que dicen que el gobierno no cuenta con personas bastante sesudas es decir que piensen bien para organizar eso esa supuesta reforma integral porque le ponen que de integral no tienen nada ninguna de las que han hecho en la República Dominicana ¿qué debería? aumentar la base del ITEV y dejarla como está aumentar el porcentaje ¿cómo salir de este atolladero? lo primero es que no es un atolladero hay mucha gente que me está pasando y quiero aclarar y quiero decirle por qué lo veo desde ese punto de vista miren las reformas que se hacen se han hecho en el mundo y en América Latina se han hecho bajo crisis se han hecho para resolver crisis y la del 92 se hizo para resolver una crisis enorme que teníamos de los combustibles del sector eléctrico de la materia prima de los insumos entonces nosotros ahora mismo estamos en un momento histórico porque estamos haciendo reformas para mejorar y para asegurar que el futuro sea mejor y que esta estabilidad se mantenga eso es lo primero y hacerla también en el primer año de un gobierno es también otro hecho histórico porque usted recordará que en el 2021 tuvo que retirarla porque la gente se dispo pero jóvenes hermosas tú no puedes hacer una reforma con una pandemia pero lo intentó porque la gente se la rechazó porque lo intentó sí pero eso fue un error eso fue un error del aprendizaje estaba aprendiendo el gobierno estaba aprendiendo y lo otro es que tú dices bueno que no hay gente se suda dentro del gobierno yo difiero nosotros tenemos muy buenos técnicos nosotros tenemos gente muy capaz en este momento en la mayoría de las administraciones de los ministerios lo que yo creo que falta es una mirada articulada una mirada conjunta lo que ha conversado ahorita que están cada quien por su lado en muchos aspectos lo que pasa es que no es tan fácil tampoco a ti te dan un ministerio te dieron cuatro años más para que hagan las cosas bien hechas a ti te dan un ministerio y tú desde fuera tienes todas las respuestas lo que pasa con muchos gobiernos que prometen mucho cuando llegan las cosas son diferentes señores que la dinámica de gerencia de administración es otra cosa como uno lo ve desde fuera usted cree que realmente en el país podría aplicarse la reforma fiscal que tiene pensada el presidente no la reforma fiscal tiene que ir junto con el presupuesto de ingresos y gastos con el presupuesto general señores porque la manifestación de una reforma se evidencia en los gastos y en los impuestos eso que tiene el presupuesto es decir que ya y también se está trabajando en eso según tengo a más tardar octubre a diciembre ya esta reforma está lista nosotros vamos a estar discutiendo reformas desde octubre hasta el 31 de diciembre que hay que probarse el presupuesto pero hay algo más y eso yo lo digo porque yo he venido trabajando en eso también es que ahora mismo se está planteando que las instituciones tienen que hacer planes perdón de mediano y largo plazo pensando en los bienes y servicios y en la calidad de vida de la gente y eso es una diferencia importante que nosotros tenemos que evidenciar también entonces tú tienes el presupuesto tú tienes la reforma introducida en el presupuesto porque tú decías bueno los impuestos el ITEBI que es lo que va a subir yo no sé lo que va a subir porque esas son prerrogativas del ejecutivo y del que administran la tributación porque yo te digo vamos a bajar el ITEBI de 18 a 16 y yo tengo mis cálculos te digo que nosotros podemos ahí podemos aumentar los ingresos en un 1% del Producto Bruto Interno sí pero eso es un ensayo y eso es una opción y eso es una alternativa yo digo lo dejamos igual o lo aumentamos entonces son escenarios ¿qué sería mejor aumentar reducir el porcentaje o ampliar la base en términos de cobranza de facilidades para aumentar los ingresos es una pregunta interesante porque sería más fácil tú ampliar la base y dejar al 18 entonces ¿saben por qué? porque está en la mente de la gente el 18 si tú me cambias al 16 o al 20 me está creando una distorsión por los dos lados y el hecho de que tú bajes al 16 no es que la gente va a salir a comprar más porque tiene un impuesto menor ¿entiendes? porque lo que se ha planteado es que hay un tema de elasticidad que yo digo bueno yo bajo los precios la gente va a comprar más eso no es automático si no hay cuarto tú no compras porque pongamos oferta si no tiene cuarto la oferta no es atractiva para ti el bolsillo del dominicano promedio está estable ya que usted dijo que en los últimos 10 años la economía se ha mantenido estable en nuestro país y le hablaba ahorita de la percepción de que en los barrios populares la gente como decía Mari Carmen no lo ve así que lo está pasando mal por ejemplo el lunes se abren las clases yo apuesto en sentido común que muy poca gente no ha comprado quizás todos los útiles escolares que necesitan sus niños si pero ahí es simple el gobierno tiene que resolver el tema del sistema educativo tiene muchos años y no lo ha resuelto bueno nosotros tenemos un problema de gerencia de la administración de la educación en este país y lo hemos tenido durante demasiado tiempo y te voy a decir una cosa ahora que ustedes pusieron el tema para mí hay que resolver el tema del ADP porque el ADP es es el mayor problema que tiene la educación dominicana no el ministerio de educación no el ministerio no el sistema educativo en sentido general pero tú no puedes tener dentro de un ministerio y dentro de un sector uno de lo que es el pilar que siempre esté en contra de lo que se hace dentro del ministerio y que todo lo ve aumento salarial todo lo ve en beneficios marginales todo lo ve no a los maestros en este país a los docentes se les ha mejorado significativamente los salarios y las condiciones en sentido en sentido general pero ellos dicen que no le han dado nada que si se han ganado todas las conquistas pero por Dios ellos se van a ganar la conquista ¿sabe cuándo? cuando los muchachos tengan mejores resultados en el aprendizaje ahí si se van a ganar el dinero es que los fundamentales quien te educa si los docentes que te dieron clase a ti fueron los que hicieron la diferencia en lo que tú eres es decir porque siendo si el sistema y por otro lado aquí no se ha hecho nunca nunca un proceso de revisión de la estructura del sistema de administración de educación aquí se crearon un montón de instituciones alrededor de educación y no había y no había y no que se yo que todo eso entonces bueno eso tiene que no solamente articularse mejor porque cada una de esas instituciones funciona de manera casi independiente eso no puede ser eso no puede ser y otra y otra cosa si la estructura la estructura del ministerio también es otra cosa en términos de gerencia también otra cosa que tiene que revisarse yo creo en las transformaciones y por eso yo digo que Abinader es si logra todo esto se va a convertir en un presidente transformador yo creo en las transformaciones yo creo en las transformaciones del estado yo creo en las transformaciones del gobierno creo en las transformaciones de las empresas creo en las transformaciones personales porque de alguna manera es lo que te permite poder avanzar poder avanzar poder avanzar como país poder avanzar como empresa y poder avanzar como individuo hace poco estuvo aquí una misión del Fondo Monetario Internacional como ve el clima de inversión en la República Dominicana y que trae que trae eso detrás esa visita que la gente siempre tiene ahí unos temores ay vino el FMI a evaluar mira la visita del FMI es recurrente y está establecido en lo que son en lo que son las funciones del fondo y en la relación con los países y en los acuerdos con los países y le voy a decir una cosa a ustedes para que estemos claro el Fondo Monetario Internacional no te dice nada que tú no le hayas dicho él se anotra de la información que tú le das claro entonces él puede ver elementos comparativos con otros países y tú me dices bueno el tamaño de la economía es tanto o el crecimiento del PIB es tanto yo digo bueno países similares tienen crecimiento o tienen problemas de déficit como tiene la República Dominicana o tienen problemas de deuda entonces sacan conclusiones y te dicen como ellos ven y que recomendaciones te dan pero al final todas las recomendaciones que da nacen de la misma información que le dan los empresarios que le da el gobierno que le da el banco central que le da hacienda que le da el MEPIC ellos dicen que ya no tenemos tanta capacidad para seguir endeudándonos porque ellos dicen que se está como llegando al tope no 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 se está llegando no se está llegando no no tenemos más espacio para seguir no y buena y buena tu intervención yo pensé que teníamos más espacio para ir cogiendo prestado no es que tengamos más espacio para coger no es que tengamos más espacio para coger seguir cogiendo prestado pero yo te digo Japón Japón es una potencia y económicamente uno no nos podemos comparar nunca con ellos pero espérate en términos de deuda Japón tiene un 130% de deuda con relación al producto interno y Japón no tiene un problema de deuda porque el tema de la deuda si tú la puedes pagar o no la puedes pagar ahora lo que tú no puedes seguirte endeudando Franklin gracias el tema Vicky se extiende a la hora de la economía se nos terminó el tiempo siempre quedan cosas hay que terminar en alto hay que terminar en alto hay que terminar en alto gracias señores pero bien otra vez a las 7 de la madrugada señores gracias a nuestro invitado y bueno ahora vamos a una pausa comercial y al regreso mucho más en Desperta RD Anabella Alberto Gabriela Melo Violeta Ramírez ellas y un grupo de profesionales te levantan y activan tus mañanas una vez yo no sé si es cierto y que esa cabellera está asegurada en un programa dinámico que te lleva a ti las noticias del momento los reportajes y las entrevistas de actualidad vemos a otra Juliana tenemos cabello ahora que no teníamos en esa entrevista activando la mañana un programa hecho por mujeres para mujeres y me decía Coquita baila yo sacaba una faldita y era actívate de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por Telecentro lo que está pasando Grupo de Medios Telemicro ya está listo porque vamos saliendo a repartir felicidad justamente a Santo Domingo Oeste específicamente el municipio de Guerra estaremos llevando útiles escolares a todos esos niños así que tú quédate ahí desde el corazón de San Antonio de Guerra Telemicro se enorgullece de continuar su labor de responsabilidad social llevando esperanza y futuro a través de la entrega de útiles escolares quiero darle las gracias al señor Juan Ramón Gómez Díaz por este incomeable regalo que ha hecho que dar útiles escolares es una de las mejores inversiones que puede hacer una persona que piense Grupo Telemicro siempre comprometido con la educación y el futuro de nuestra juventud porque creemos que cada niño merece las herramientas para construir un mejor futuro queremos darle las gracias infinitas al Grupo de Medios Telemicro y en especial a su presidente señor Juan Ramón Gómez Díaz por hacer ese importante significativo aporte de estos útiles escolares a las niñas de guerra de mi puerta y a todos ¡Despierta RD! ¡Despierta RD! vamos a hablar ahora del tema de salud mental con una experta ella es la psicóloga Cristina Mena quien nos va a hablar un poquito de la situación que se está viviendo en República Dominicana en tema de salud mental en este momento ¡Bienvenida! Hola, buenos días aquí con ustedes gracias por este espacio que realmente son como normalmente yo digo son espacios psicoeducativos que pueden llegar a un amplio público bueno, nosotros como salud mental tenemos grandes retos retos en todo el sentido de la palabra porque hay como un desbordamiento de demanda hay situaciones que se han vuelto inmanejables pero entendemos que como sociedad hay una responsabilidad colectiva pero de igual manera a nivel de los diferentes actores de la sociedad cada uno juega un papel muy importante y dentro de lo que es el esquema de cuidando del cuidador el Estado tiene la gran responsabilidad de prever y propiciar o patrocinar programas que estos vayan orientados de manera directa a responder estas necesidades o carencias que algunas familias algunas personas pues tienen y va desde la provisión del sistema de salud con lo que son los accesos a los servicios de salud mental que existen pero nosotros tenemos una gran barrera social y es que las personas entienden que cuando hay que ir a salud mental es porque tú estás mal porque está loco ¿usted estaba ahí? yo decía ahorita que la gente que hay ese tabú en la población dominicana que cuando una persona tiene una depresión o se siente en algún momento decaído o decaída está loco o está loca se niega incluso a buscar ayuda médica profesional inclusive eso se va más lejos a veces ni siquiera a sus familiares le comunican lo que están experimentando y la salud mental es un hilo fino que en un momento puede detonar con un trastorno con una situación de una necesidad de abordaje inmediato pero que no hay educación para saberlo identificar socialmente o sea la persona común no sabe y entiende ay yo no tengo sueño estoy comiendo poco me siento como que pienso mucho las cosas y ya usted está entrando en una fase un indicador de que está en una alerta de salud mental los cardiólogos dicen que los problemas cardiovasculares y demás no se a una persona le da un infarto y no fue que ese día amaneció con esa situación sino que eso se venía cocinando hace mucho tiempo atrás en la salud mental como es el comportamiento y le pongo de ejemplo el caso de la señora que hasta este momento está acusada de haber decapitado a su hija de 6 años tú puedes amanecer o sea ser una persona cuerda todo el tiempo y de repente tú amaneces con un pensamiento de esa naturaleza y lo materializa o eso tiene un trasfondo eso tiene una historia o sea nada ocurre así siempre cuando a ti te va a dar y yo siempre pongo el ejemplo de la salud física porque la gente lo comprende más cuando a ti te va a dar una úlcera gástrica tú no empiezas sangrando tú inicias con una me da como un molestar después que almuerzo después de ese malestar después que almuerzo ya me duele pero ya me da náuseas ya empiezo a vomitar y hay una cadena de sintomatología que se da en la salud física y es lo mismo en la salud mental en la salud mental lo primero que tú empiezas es que empiezas a sentirte no tan cómodo con las cosas cotidianas que antes te parecían cómodas estás más irritado desinteresado hay personas que se apartan se aíslan hay personas que se deprimen o sea que se empiezan a tener una tristeza profunda no saben de dónde todo eso son alertas que te dicen a ti y al que está a tu alrededor de que tú no estás bien el sueño se pierde se pierde el apetito se pierde ese sentido de pertenencia ese sentido de la vida le hago la pregunta porque no sé si usted ha visto y me imagino que muchos de nuestros televidentes de la persona ay pero ella era normal ella venía al trabajo y atendía a personas y era muy solidaria y era muy familiar pero es un hecho muy drástico el que ella hizo para pensar que de la noche a la mañana tomó esa actitud mira y cómo la familia puede intervenir cómo la familia se da cuenta de que yo podría estar teniendo una situación que no la cuento en los cambios conductuales de hecho el primer canal de entrada de una situación familiar lo reflejan los niños los niños son un sismógrafo desde que en la familia hay una situación el niño es el primero que a través de la escuela se visualizan cambios conductuales y la escuela llama a la familia porque hay un protocolo de abordaje yo hablo de los niños porque es uno de los fuertes que yo manejo entonces el niño llega a cualquier escenario a la escuela a la iglesia en cualquier espacio el niño refleja lo que pasa jugando lo refleja en su comportamiento en el aislamiento ayer me decía una madre mira yo tengo mi niña se está bañando 10 veces al día eso no es natural eso es un indicador de que esa niña puede estar siendo víctima de abuso sexual por decir un dato pero mamá está pendiente y observando que está pasando un cambio en la vida de su niña que le está llamando la atención ay que ahora los adolescentes hay que darle su privacidad que el espacio mire hay que tocarle antes de entrar yo le voy a decir permiso porque ya tú los ofendes yo soy madre de tres hijos y viví la primera infancia la infancia la adolescencia la vida adulta y todavía yo tengo un hijo adulto en casa y yo le digo a los padres usted es la autoridad de su casa y en su casa pasa lo que usted permite lo que usted permite aún sean adultos porque si están bajo tu techo usted es la autoridad en casa entonces hay muchos factores de riesgo que están ahí latentes en la familia que se obvian porque andamos muy deprisa si nos recordamos el caso de un niño que se suicidó en Santo Domingo Norte que creo que fue por la tecnología que el papá él lo veía mucho en el teléfono pero tiene que estar pendiente de lo que es lo que pasa es que hay muchas informaciones que le llegan a nuestros hijos por las redes sociales que no son reales y el domingo pasado me decía un niño no lo que dice el TikTok no es verdad le decía a otra niña de 8 años en una clase bíblica no no te lleve porque estábamos discutiendo un tema y una niña dijo en TikTok dicen tal cosa y dicen no te lleve de eso que lo que dice TikTok no es así o sea un niño de 8 decirle a una de 8 no te lleve lo que dice TikTok me dice a mí que esa familia está haciendo un trabajo a lo que ese niño hace con la tecnología no es que no tenga acceso es que debemos tener un monitoreo constante y lo que usted me preguntaba que trabajaba que tú puedes tener una patología y estar bajo prescripción médica puedes estar medicada puedes estar bajo este esquema de salud mental y la demás persona no notarlo ay licenciada que bueno que nos hable un poquito pero se nos terminó el tiempo hay que hacer una cita tenemos que volver a conversar que dé su número de contacto para la gente que nos está viendo y quiere comunicarse con usted 829-940-2893 y 829-412-2040 bueno señores terminamos esta semana en Despierta RD pero el lunes estamos aquí a las 6 de la mañana vuelva con nosotros que nosotros estaremos felices de estar con ustedes pasen muy buen fin de semana vamos vamos Gracias por ver el video.